La dirigencia de Morena denunció ante el Instituto Nacional Electoral, INE, al PAN y al PRI por la presunta operación de una campaña negra disfrazada de encuesta para denostar a su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. El representante de Morena, Horacio Duarte, afirmó que durante las llamadas se criminaliza a los candidatos a senadores por Morena, Néstor Asalgado y Napoleón Gómez Urrutia, con la única intención de infundir el miedo entre los votantes. Los argumentos calumniosos utilizados en el supuesto sondeo que se realiza vía telefónica son los mismos que han usado los candidatos adversarios, José Antonio Mid, del PRI, y Ricardo Anaya, del PAN para atacar a Morena, quienes han repetido reiterada y públicamente que López Obrador va a perdonar a delincuentes y criminales, cuando eso nunca se ha planteado, expuso. A choices advertising in real invented by the ads no es casualidad que las supuestas encuestas denunciadas utilicen los mismos argumentos para denostar a Morena, indicó Duarte, quien acusó a ambos abanderados de estar detrás de la estrategia desplegada.